Buenas tardes, señor José Agustín. Usted cuenta con cinco minutos para una exposición libre. De cualquier información en tienda relevante, conozca esta comisión. Cinco minutos tienen los diputados y diputadas miembros de esta comisión para hacerle preguntas si surgen. Aquí al lado, usted puede ver el cronómetro para que lleve el control del tiempo. En el momento de preguntas y respuestas, si surgen, trate de ser lo más preciso posible. Puede iniciar. Gracias, presidente. Buenas tardes, honorables miembros de esta comisión permanente de Cámara de Cuentas. Primero, quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que se me presenta de exponer ante ustedes mi hoja de vida laboral y profesional en ocasión de mis aspiraciones como miembro a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Quien les habla, José Agustín López Enrique, abogado, notario, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1989. En 1991, fui designado notario público por la Suprema Corte de Justicia. Mis actividades laborales en la administración pública se inician en noviembre de 1986, cuando fui designado por el Senado de la República como asistente técnico. Esa posición la ocupé durante seis años, hasta 1992, cuando apliqué para juez del juzgado de trabajo del Distrito Nacional. Siendo designado como juez, funciones que desempeñé durante seis años, hasta el 98, una vez salí, ceseé en las funciones, me incorporé al ejercicio profesional privado. Ya en el ejercicio profesional privado, fui abogado externo del Banco del Progreso, de Tricón, por intermediación de la recaudadora de valores tropical. En el 2003, volví al Estado, en esta ocasión para la Junta Central Electoral. Fui designado como abogado en el departamento de litigio, posición que ocupé hasta noviembre del 2008. En esa ocasión, pasé a ocupar la posición de consultor jurídico del Instituto Agrario Dominicano hasta febrero del 2009. En la actualidad, o más bien en el 2010, fui nombrado en autoridad portuaria como asesor legal y hasta la fecha me desempeño en autoridad portuaria como asesor legal del Departamento de Recursos Humanos. Durante todo mi ejercicio profesional he estado prestando asesoría legal a empresas privadas, asociaciones de empresas, sindicatos, y me he mantenido preparándome, actualizado en los asuntos de carácter legal y jurídico en sentido general. Me he presentado aquí ante ustedes con la mejor intención y no solo por lo que soy ni por lo que he hecho, sino por lo que quiero hacer por mi país. y pueden estar seguros ustedes y la sociedad dominicana que de ser tomado en cuenta para presentarme como uno de los miembros o de los integrantes de las ternas que han de presentar al Senado de la República, no le defraudaré ni a ustedes ni a la sociedad dominicana. Tengo la intención de presentar en esa virtud unas tres propuestas en caso de ser elegido como miembro a la Cámara de Cuentas posibles propuestas que presentaría al Pleno en su oportunidad. Son las siguientes Trate de ser breve porque le queda un minuto para que... Sí, son... Revisión y evaluación general del área sustantiva de la Cámara de Cuentas. Capacitación permanente del área sustantiva de la Cámara de Cuentas. Contratación de personal capacitado mediante concurso de oposición si fuera necesario. Esas son las propuestas. Estoy a su orden. Tiene la palabra el diputado Orlando Martínez. Bueno, mi pregunta iba en torno prácticamente a lo último que usted puso. ¿Cuáles recortes usted podría proponer para mejorar la Cámara de Cuentas? Entonces, la voy a cambiar en la pregunta de la siguiente. ¿Usted contrataría auditorías externas para hacer esos trabajos que son fuera de Santo Domingo? La auditoría externa son auditorías que se contratarían excepcionalmente. O sea, no siempre. Porque en primer orden la auditoría tiene que realizar la Cámara de Cuentas. Ahora, que las empresas privadas participen en una auditoría es ocasionalmente que puede ocurrir en casos especiales porque la ley misma lo establece. primero vamos a agotar los recursos que tenemos. Agotar los recursos con el personal que tenemos de la auditoría de la Cámara de Cuentas, o sea, los auditores de la Cámara de Cuentas. Cuando se hacen auditorías, como usted dice, externas, que serían con empresas privadas, se llaman a concurso. O sea, con el procedimiento conforme lo establece la ley, o sea, la 340-06. Bien. Tiene la palabra la diputada Idenia Doñé. Gracias, presidente. Buenas tardes al señor José Agustín. Agradecer su participación en la entrevista, de verdad, que escuchar su exposición con una vasta experiencia de Estado y de lo que tiene que ver con asesoría, escucharlo ustedes sin desperdicio, de verdad que sí, pero me gustaría saber, usted expresó tres propuestas, casi se fue siempre a las áreas sustantivas. En termos tecnológicos, ¿usted cree que la Cámara de Cuentas no necesitaría ser modificada o implementar otro tipo de tecnología que ayude a los auditores a un mejor funcionamiento de la Cámara de Cuentas? Correcto, gracias. Sí, el sistema que tiene la Cámara de Cuentas actualmente es obsoleto y eso no le permite agilizar, tramitar los expedientes oportunamente de las auditorías. Incluso, tengo entendido que en la Cámara de Cuentas no hay vía de comunicación por el sistema, sino a veces hay que llamar por teléfono, a veces hay que bajar al departamento, buscar las informaciones. Ese es uno de los puntos esenciales a resolver en la Cámara de Cuentas. Muchas gracias, José Agustín. La Comisión conoce su expediente para su...